Para mí es lo máximo, disfrutar el baxe, jugar, ya hasta que ya no puedo jugar. No importa porque es mi hobby, es todo lo que quiero. ¡Negro! ¡Dame, por favor! Bueno, yo me llamo Mohamedou, de New York. ¡Dame, por favor! Ese es el papá de la tía, el más estacionado. Y ahora vamos a ver, papá. Este muchacho ahí, que ven ahí, sentado ahí, con su computadora, es papá, dice. Está en el Facebook ahorita. Papá, say hi. Papá, say hi. Jajaja. Vengo de África, en Celera, y hace 5 años que estoy acá. Ya pueden pasar, aquí. Yo, por ahora creo que soy el más desordenado aquí, ¿eh? No tuve tiempo, no tenemos tiempo. Vamos a los desordenados solerianos. Sí, ¿lo viste? Fantagones, lo que sea. No, 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 no. No, no, no. Estamos más desordenados hoy día que nunca. Pero bueno, a mí se suele pasar en las casas de los jóvenes solteros. Ah, vine acá, en Perú, por el promedio del entrenador de regatas actual. ¿Lo cocinas como hace? Bueno, a veces yo cocino, ¿eh? Aquí, nada. Por ahora, un refri ya está fácil, ¿eh? ¿Viste? Bueno, a veces ni siquiera leche. Lo tomamos mucho. Queso, ojalá, esas cosas. Tomamos más leche, humos, agua. No tomamos proteínas de nada, usamos huevos en nuestro proteínas. Y salve, esas cosas. A veces empezamos el gimnasio. Hace dos días, no. A final nos peleamos porque... Lleamos, poníamos y dejamos tapas aquí y todo eso y ya, pues... Y no sé, nada, nada, los tres nos peleamos, nos gritamos y ya, pues ya. Listo. ¿Y quién es el más ordenado de acá? ¿Eh? El más ordenado de los tres. Papá, papá es el más ordenado de los tres. ¿Sí? Sí. ¿El más responsable también? No, no. Es el más ordenado, pero no es el más responsable. ¿Quién es el más responsable? Y yo sabía que iba a preguntar. Acá en Perú estuvo solo en dos clubes. Un club Regatas Lima, que he jugado cuatro años y medio. Ha sido cinco veces campeón de la Liga de Lima. Y este año que estoy recién jugando por el Country Club del Bosque. Recién llevo... Casi nueve meses aquí en el Club del Country Club del Bosque. Aparte de todos los países que ha ido en este mundo, o sea, yo puedo decir que Perú es uno de los países más agradables, ¿no? Porque te tratan como si fuera alguien de su familia. No importa la raza, no importa cómo eres ni nada, pero... Te considero como uno de ellos y eso es lo que más me ha agradado. Dándome un poco de tu estatura. ¿Por qué eres alto? O sea, en la... En la calle, alguna vez te subió alguna combi, algún carro... Ah... Subí una vez en un combi. Aquí, en Perú. Pero, fue horrible, ¿eh? En verdad. ¿Por qué? Fue horrible. Porque subí... Estaba tan doblado... Que... O sea, yo parecía... No sé... No sé qué le puedes... No sé qué le puedes decir. Pero al bajar del combi... Tenía que esperarme como 15 minutos para poder caminar, en serio. El primer año que manejé aquí... Manejé un baño sin licencia, tío. ¿Sin licencia? ¿Un día? Sí. Me paraban cada rato... Pero ya sabemos cómo funciona el sistema de aquí... Y ya, pues... No, no lo hacemos nada más. Ahí bajas algo y ya, pues... Y ya pasa lo más. No la hagas la próxima vez... Y ya te voy a dar... Y listo, chao. ¿Alguna buena o mala anécdota que te haya pasado acá? Me han robado. Me han robado. ¿Cuántas veces? Creo que como todo extranjero... ¿Cuántas veces? ¿Una vez, dos veces? ¿Cuántas veces? Ah, una vez. ¿Una vez? Una vez, porque... Tenía que ir a hacer una propaganda. O sea... Una publicidad de Chocolate Sublime. Y me dijeron que tenía que llevar una ropa normal y ropa del botrista. Entonces... Tenía, ¿no? Y llamé dos pares de zapatos. Mi maletín. Pantalones. Colos. Y normal. Tomé taxi. Me fui. Llegué bien. Hice la propaganda, todo eso. Y terminé. Llamé taxi. Vino de nuevo otro taxi. Y me subí. Y justo le dije, por favor. ¿Puedes pasar por Miraflores? Paso por Miraflores. Y dije, necesito entrar en esta tienda. Porque tengo que comprar tarjeta para llamar. Y dije, por fuera. Espérame. Por suerte tenía mi billetera. Y bajé del carro. Entré en la tienda. Salí. Ya no estaba el taxi. Así se fue con mis zapatos. Se fue con mis pantalones. Todo eso. ¿No? Pero bien. Normal. Yo no sé qué va a hacer con unos pantalones de talla de 52. Y unos zapatos talla de 13. No sé qué va a hacer con eso. Pero bueno. Eso fue bien. En la calle la gente como... Como... Bien. Bien. Es que... Acá la gente... Chévere. Hay gente que lo hacen por... Por fastidiarte. Y hay gente que lo hacen por cariño. ¿No? ¿Qué te dicen? Pasen. Te dicen, hola negro. Hola sapo. Te dicen, hola azulito. O sea. Te dicen cualquier cosa. Pero yo sé que hay... La mayoría de las veces te lo dicen por cariño. ¿No? No para fastidiarte. Igual es chévere. No es como en esta ciudad. En esta ciudad no puedes decir un negro negro. Porque allá si lo dicen es como un insulto. ¿No? Es un falta de respeto. Pero aquí no hay problema. Ya me acostumbré a esto. No lo hacen. Es un momento. No lo hacen. No? Chica por aquí. 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 Chica ¡Gracias!